Dice, Dice aquí, Esta es la ley cuando hacemos el sacrificio de pases. Es lo que está escrito en el rey Salomón, por el rey Salomón en Bishle, en Proverbios, capítulo 3. Sus caminos, lo de la Torah, son caminos agradables. Y todos sus senderos se van a llevar al final al Salom, a la completitud de todo, de todo cuadro que todos estén en paz. Todo lo que está escrito en la Torah para poner Shalom fue escrito. Para buscar el Shalom, la paz y la completitud entre todos. Mundo superior, mundo inferior entre las personas, entre Dios y las personas, etc. Y a pesar de que está escrito en la Torah sobre guerras, milhamot, son guerras que no hay otra opción. Y a través de la guerra y buscar el poderío y tomar el lugar de la persona va a ser respetada y al final es todo para buscar el Shalom. que se diga un acuerdo y saludo llene a la paz, a la armonía. A veces hay que tomar terminos drásticos para buscar la paz. A veces es más fácil. Entonces encontramos que anuló el santo bendito es cualquier decreto que esté su nombre escrito con tal de que haya Shalom. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió eso? En el momento que dijo el santo bendito es a Moshe. Cuando vayas y hagas un sitio a una ciudad para hacerle la guerra por muchos días. Va a ser el sitio. Ese asunto que dijo a él, a Dios, a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito es que los liquiden. ¿Por qué? Y Moshe no hizo así, sino que hizo que dijo yo voy ahora a luchar, dice Dios, que dice Moshe a Dios, y le voy a dar un golpe a quien pecó y también al que no pecó, o sea, al justo y al que no es justo. primero yo voy con Shalom a ellos. Yo voy a darles mis buenas intenciones. si ellos quieren ser mis amigos o mis enemigos, te lo voy a dejar mío, te cojas. Y dice así el escrito, y envió mensajeros desde el desierto de Pedemot, a Sihón, el rey de Hechón, con palabras de Shalom, diciéndole, por favor, pasaré por tu tierra, déjame pasar, no te digo que te voy a conquistar, te voy a pasar, te voy a pagar todo. Pero, como Sihón, no contestó con Shalom, sino que dijiste, no, que te voy a golpear, que te voy a hacer la guerra. Entonces, al final, Moshe, le dio un golpe a Sihón, a sus hijos, a todo su pueblo. Dijo, el santo bendito es, yo te dije, que no puedes hablar con él de Shalom, no hay Shalom, y tú no me hiciste caso. Ahora, juro por tu vida, vas a ver que se va a cumplir. Como yo te dije, así yo voy a ser. Cuando te acerques a una ciudad para luchar por ella, primero llamarás, la llamarás a un pacto de Shalom. Por eso te has dicho, los caminos son caminos sagrados. Y todos los enteros nos van a llevar a Shalom. Y así es nuestra vida diaria también. personas no estarán de acuerdo con nosotros. Personas que querrán acabar con nosotros, sea profesionalmente, sea, socialmente, hay mucho bueno, como hay muchas cosas no buenas. Nosotros siempre tenemos que buscar el Shalom. Cuando no se puede, hay que luchar. Y ven eso. Cuando se puede hacer Shalom, esa es la mejor opción. siempre llegar a un trato, siempre llegar a un acuerdo antes de una disputa. Pero cuando ya nos atacan, cuando ya eso, hay que ponerse de pie y luchar. Y del poder de nosotros, de que nosotros venzamos, ahí van a querer hacer la paz con nosotros. Baruch Hashem Deolam. Amén. No es porque la garantía es cuál va a ser. Y no es que vencimos. Entonces el otro va a tener miedo. O no va a querer, otra vez, alisgarse a apoyar con nosotros. Baruch Hashem Deolam. Amén. 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 Amén.